Nos vamos para Asua de Compostela, en el sector El Libertador, donde jóvenes viven desencadenando el toque de queda, hasta corriendo desnudos en las calles. Y cuando llegan a la policía, entran para sus casas como si fuera relámpago. Marcos Lorenzo estuvo ahí, en exclusiva con los Encueruce. En la calle Miguelán El Garrido, del pueblo abajo, allí se concentran cada noche. Un grupo de jóvenes que desafían el toque de queda, como si fueran dueños del mundo. La primera fase de ese desafío la protagonizó uno de ellos, que salió corriendo desnudo. Sí, dale. Quítate la ropa ahí. Sí. Quítate la ropa. El segundo desafío que se realizó en esa misma calle, violentando el toque de queda, fue donde un joven apodado El Flaco, en compañía de otro, hicieron lo siguiente. Abanico al flaco. El flaco lo va a tener de jeje. El flaco lo va a tener de jeje. Aquí es, aquí es. ¡In! 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 Pero no solo eso hubo. Otro que violentó la cuarentena y recorrió la carretera que comunica con Sabica, montado en una pasola como Dios lo trajo al mundo. Para CDN, Marcos Lorenzo.